Estas escuchando Otro éxito Y esta canción Con mucho cariño Para todas las chicas Que se encuentran Mejos de su amado Te busqué por todas partes Y no te encontré Donde te has ido Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes Y no te encontré Donde te has ido Que no te puedo hallar Amor, amor ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Con quién andará? Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andará? Los muchachos de la banda Vienes Con vos no va Y esta vez Cantando con el hijo Te busqué por todas partes Y no te encontré Y no te encontré Donde te has ido Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes Y no te encontré Donde te has ido Que no te puedo hallar Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andará? Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andará?